buenos días aquí en el loft tenemos muchas fundas 1, 2, 3, 4, 5 lo tenemos aquí echar el diésel levantamos la de esto y eso ya fuimos adentro y pedimos la cantidad que son 240 dólares vamos a ver cuánto valor la bachada es 74 2.74 vamos a ponerlo acá está apretado quien le dice para yo subir pero no sé si tiene se está diqueando todo eso no sé que está rompiendo esta luz hay que pegarla conectarla la línea vamos aquí en el loft ya no la goma en lo que cogemos dice no se puede uno detraer tanto porque se puede caer la pompa y otra vez dice buenos días mi gente y la granza 23 te gusta el video pues le dan like compártelo suscríbesse le dan la campanita para más notificaciones lo activo aquí en el loft como pueden ver volvo allá azul y voy a Kenwa T 6 680 creo que es allá tenemos dos volvos blancos y a la esquina dos dos Kenwa negros allá GR la compañía y allá es CR Ingram Whitney IRB este es un un Freiline Calcare que este es un este es un Freiline Coronato déjame dejarlo y dime aquí señor se hace la impresión del camión las llantas se anivela se alinea y todo eso hace balanceamiento en cada goma en cada eje y como podemos ver aquí se nos paró solo vamos a seguir continuando echándole ahí se llenó vamos a dejarla aquí la pompa y vamos a completar el otro lado suite ese tiene camiones nuevo completamos aquí me falta mucho que love esta era este lado estaba vacío que normalmente el viaje se lleva 240 dólares de diésel perdón ir y vuelta pero le queda uno para casi mente subir a dar el viaje de nuevo o sea te da para subir bajar y luego subir otra vez este lado estaba bien vacío no sé si que no está chupando no estoy hablando del tanque izquierdo del lado del chofer es importante que estén trabajando los dos este tanque está consumiendo madis ahí paró casi lleno ahora podemos enganchar la pompa principal y ahí nos afecta porque si tú cierras este lado engancha este lado ya el otro lado deja de echarlo los los dulces aquí tenemos 87.30 galones 240 pesos aquí vamos a reorganizar ya está vacío un poco tarde y vamos a limpiar es que tal que tal que tal si no esto es rápido ¡Gracias! ¡Ya! Ahora vemos aquí En la cámara que están La neblina Lo empañó esta mañana Está pesado La gente ahí Normalmente yo le limpio la ventana también Para tener una mejor opulsa de Estabilidad Vamos hacia ahí No tiene que ser algo Es que es bonito Realmente Por el oriente Hace grande que no se lo voy a Me bajaron las manos y hace mucho frío Ahora les voy a dar Verlo Ahí está la visualización Quedamos aquí la vista En la cámara En la cámara En esta ventana está sucia En este edificio subirme Con unas rampas No maniobras para ventanas sucias No tiene sentido En la cámara Y ahí con la ventana sucia Bien Se lo limpia en su ventana Y ya estamos ready Para salir mi gente Esa es la que hay Vamos en los Fijan con New York, Caicardia Sweet Y nos vamos La mayoría usan DF Para usar DF Tienen que ponerte en una pompa Que tenga el contenido El líquido especial DF Que es para controlar el medio ambiente So Las ventanas están limpias No se puede observar Tengo que bajar un poco el asiento Porque estoy muy alto O hacia adelante Lo sucede cuando la bota está mojada Te rebola el cloche Te rebola el cloche Te rebola el cloche Un poquito ahí Y ahora proseguimos Tenemos más de 10 minutos Pasamos el baño Como pudieron ver Todavía hay Hay pila de nieve Aquí doblamos Y doblamos Y lo vemos a todos Ahí de frente Muchos flyliners Carcarias Son muy buenos Para los viajes largos Ese es MAC 2018 2019 Hay muchos Muchos trozos ahí La pick up the love Que siempre está bien bonito International Peter Pink Lleva un tractor Encima y va a salir ya International Kenwood NBI Logistics One A Kenwood A Kenwood Con El Cumming CX15 Aquí tenemos otro Kenwood Muy cómodo Mira otro MAC Y Ahí tenemos la Caterpila Y el lavadero de trozos Tres ejes Tres ejes Esa 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 Don truck Con una Peter 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 Videones Y ya ustedes saben Everybody Este es mi videito del día de hoy Yo Fer que va a cruzar a montarse Esa de nueve carros Esa de nueve carros Con el que Vuelvo Wendys Love Ruta 81 South Ruta 81 South West O East Me quité mi gente Lo dejé del video ahí So See you Bonjour See you next video Guys